Eeeeee! Fuso niño! Me he apartado de la comida de pupu de vaca, ve! Los cachetes ve! Miren el viejón, la frente! Buah! Los cago en la vaca gente! Olven los cago en la vaca! Espero que este viejo si me parezca entretenido y su... y bueno familia bienvenidos a una aventura más y miren quién nos acompaña esta vez nos acompaña el viejo bartolo 503 lo trajimos aquí al tiangue del tránsito y este para los que no saben creo que tenemos mucho o la verdad yo creo que la madre de todos los tiangue porque es la más sonada que he escuchado aquí viene gente de todas partes del país y el más grande eso es lo que yo he escuchado así que y he visto la verdad que ha mejorado bastante porque yo tengo años de no venir alrededor de unos 15 y 6 años de no venir aquí y han ampliado la verdad y he visto bastante más y para los que no saben tal vez en otros países no existe esto para los que no saben que es tiangue tiangue es donde se puede encontrar ganado cabra gallina de todo pues del comercio hasta chuchos gatos todo puede llegar acá está aquí se le llama lo conocemos como tiangue así es que venimos a un recorrido como les digo se viene bonito recorrido acá en el tiangue pueden ver ya mucha acción y quédense porque miren andamos hasta lo hicieron unas vacas ahí que los chispearon miren como anda el viejo ya nos bañaron ya lo que callamos los creadores de contenido así es que bueno sigan y vamos a mostrarles todo el recorrido de acá así que viejo por acción gracias siempre por el apoyo y ya saben ahí estamos siempre creando contenido para ustedes esperando que les guste porque sabemos que ustedes siempre están ahí pendientes de lo que nosotros subimos y el apoyo que ustedes nos dan para nosotros eso es lo que vale oro pues por eso nosotros hacemos esto para ustedes para que hay muchas personas que están fuera del país y que tienen tantos recuerdos de este lugar y no pueden venir entonces por eso nosotros estamos acá para mostrarles a ustedes que nos disfruten ahorita les voy a mostrar todo lo que hace Bartolo por traerle buen contenido así se mueve en él el movimiento cuidado viejo ¡Meta bien las pizunas ahí! ¡Meta bien las pizunas! ¡Se va a llevar las uñas! ¿Vas a cortar el toro? ¿Vas a cortar el toro? ¿También no los regañan por subirlos aquí? ¿No los regañan? ¿Y ustedes vienen a vender o a comprar? A vender ¡Uy uy uy! ¡Hijo de pudo! ¡Mira cómo terminó! ¡Mira cómo terminé yo! ¡Para que ve! ¡Ey! Miren todos los llenados de pupu de vaca, miren, no hombre, hey la frente viejo, muéstrame ahí, no, vean cómo quedó el viejo, vuela, ahí se vamos a tener que traer aquí, vean, dándenos cachetes, bueno, pues, solo, tenemos que casarnos otros los que creamos contenido para todos ustedes, sí, hombre, solo miren aquí como me llené de pupu de vaca, vean, pero como esto así es, solo para traerles un buen video a ustedes, que la pasen super, super bien, para toda la gente que está ahí en el extranjero, lo que callamos los creadores de contenido viejo, miren, eso estuvo bueno, bajaron una, no sé si era toro, y no, hombre, los chispeó de pupuda, pero como esto así es, lo importante es que ustedes vean las aventuras que nosotros las traemos y las disfruten, ustedes que vamos a seguir por acá, puso, 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 viene la brava, vienes la brava, vienes los bravos, metan 10, puso, 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 p miren los que lo pasaron no te fijaste miren para todos los comandos llenos de pupus de vacas los cachetes miren el viejo en la frente los cachetes los cagó la vaca los cagó la vaca espero que este viejo mira pareja que ha tenido ¿qué? están negociando los viejos ahí ¿estas cómo los haces? aquí está 3.90 pido ¿3.90 cada una? no por estas 5 pezetas ¿estas? 5.25 5.25 para los que quieran venir aquí al negocio para que más o menos sepan los precios del ganado y se vengan por acá todos los martes todos los martes venimos acá a vender y a comprar eso es a buscar la chilelica a buscar la chilelica así somos los albadellos de rebusqueros sí pero Dios ya tiene la bendición para uno pero usted está aquí cerca yo estoy en Santelena Santelena ah pues así así es que ahí está negociando dice 3.90 y 5 pezetas y 5 pezetas 5 pezetas 5.25 por las dos por la vermeja por la vermejita por la negra atrás 3.90 ah pues así así es que aquí lo pueden encontrar a él miren en esta zona todos los martes todos los martes todos los martes gracias a Dios aquí estamos por la mentiricordia de Dios eso es todo ahí no pues gracias para lo que siempre piden información de cómo anda el ganado más o menos pues ahí las estamos dejando buzo buzo llega la brava niño llega la loca niño a los 30 minutos no tiene no no me estoy jodiendo aquí dale chópelo la brava no es que hay una fórmula de gran salida se llama brazín combinado el testigo para quitarles esta herida arroz en las plantas de los pies olores en los castañales el problema de la no de meter las patas en una planta hecha entonces el amigo dice el abuelo y está en Noticias 4 Visión 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 Noticias 4 Visión